Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Comencemos con el video. Bueno, para los que no me conocen, soy María Valenda y este es mi canal. En el video del día de hoy vamos a hacer la parte 3 del haul de ropa de La Pichuca. Así que vamos a comenzar. Bueno, la primera prenda es este short, como pueden ver. Me encanta, es muy cómodo. Bueno, esta es la segunda prenda, es este top. Como pueden ver. Está muy lindo, es muy cómodo. Sigamos. Esta es la tercera prenda y es esta pollera pantalón. Ahí lo pueden ver. Creo que se ve bien. Ahí. Me encanta la cadena. Viene con la cadena. Yo siempre quise una cadena. Como que la cadena aparte se salía más caro en otros lugares. Bueno, esta viene con la cadena y esta cadena se puede sacar. Por acá tiene esto. Este ganchito. Tiene... Tipo... Ahí lo sacas. Como los llaveros, entonces lo puesta aquí. Esta es la prenda número 4. Esta pollera, pantalón. Que es como la anterior. Esta viene sin cadena. Bueno, la combiné con esta remera también porque me encanta como queda. También puede ir con una remera blanca. Pero me gusta como queda con la negra. Pero la cadena... Ven que les dije que se puede sacar. Bueno, me la sacas. Y la voy a poner en esta. Ahí está. Ah, y algo más. Tienen bolsillos, las dos. Las dos tienen bolsillos, ven. Bueno, sigamos. Bueno, ahora sí. Esta es la última prenda. Y me encanta. Es muy lindo. Este topcito. Como pueden ver. Es así. Por delante. Tiene un cierre acá. Así que tenés que abrir así. Y te lo pones. Y me encanta. Bueno, yo ya había comprado esta bollera. Pantalón. También. Se nota que me gustan las bolleras pantalón. Bueno. ¿No? Esta es como elastizada. También es de Lopchuka. Lo pueden ver en la parte 1. También. Y bueno. Combina. Bueno, ahora voy a poner puntajes a cada prenda. Así que. Comenzamos con eso. A este short. Del 1 al 10 le pongo un 10. Porque es muy cómodo. Muy fresquito. Ven. Acá tiene elástico. Como pueden ver. Acá adelante no. Nada más tiene elástico atrás. O sea. Se estira. Está muy bueno. Muy fresco. La tela es muy fresquita. Así que le pongo un 10. Este top lo vi y me enamoré. Este es muy tierno. Los colores me encantan. Así marroncito. Del 1 al 10 le pongo un 10. Bueno. Estas polleras me gustan mucho las dos. Bueno. Esta es la que vino con la cadena. Se la voy a poner así. Ven. Bueno. Este vino con la cadena. Me encanta la cadena. Bueno. Me encanta la pollera. Pantalón. Me encantan las polleras pantalón. Porque son lo más. Son muy cómodas. Bueno. Esta me gusta. Pero me gusta más este. Este color. Este color me gusta. Pero este más. Así que. A este le voy a poner. Un 8. Aunque me encanta igual. Porque si no le pongo 10 a todo. ¿Viste? A esta le voy a poner un 10. Porque. No sé. Este color es como. No sé. Muy lindo. Bueno. Ambas polleras tienen bolsillo. Acá. Y acá. De ambos lados. Les muestro la otra para que vean. Acá. Bueno. Este top. Le voy a poner un 9. Así no le pongo a todo un 10. Pero me gusta mucho también. Así que bueno. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Le den like. Se suscriban a mi canal. Activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Síganme en mis redes sociales. Que van a estar abajo. En la cajita de descripción. Si tienen algún comentario. Acerca de una idea para un próximo video. Si les gustó el video y quieren decir algo. También pueden. Y bueno. Eso es todo por el video del día de hoy. Vean mis videos anteriores. Si no los han visto. Y bueno. Eso es todo. Bye. Chau. 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 Chau.